¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal! Y hoy, por primera vez, México... ...contra España. Y sí, señoras y señores, va a ser una batalla épica, una batalla trepidante, una batalla sin precedentes. Bueno, creo que estoy exagerando un poco. Bueno, simplemente lo que voy a hacer es una comparación de doblaje de la película SREC 2 de español latino versus español castellano. Y ya está. Bueno, ya está, no. Lo que voy a hacer es poner una banderita de España por un lado y una banderita de México por otra y voy a ir puntuando las escenas y a ver cuál me gusta más. Así que si gana España o si gana México, no os enfadéis, es que esto simplemente es un juego un poco chorra y ya está. La verdad es que me apetecía hacer algo diferente porque el vídeo de Lupito, la verdad es que me afectó un montón y quería hacer algo diferente y divertido. Y además, familia, que es sábado, un poquito de alegría. Y bueno, va, no me enrollo más y... ¡Música maestro! Sábado, sabadete, camisa nueva y un buen... Bueno, sí, es lo que será, luego ya veremos. SREC 2 español latino versus español castellano. Comparación de doblaje, venga, vamos al lío. Cruzar la estancia hasta su silueta dormida, descorrer las leves cortinas... Venga, España. Esta película la he visto mil veces, eh, me encanta. ¡Uf, qué alivio! ¿Y dónde está? La luna de miel. ¿Luna de miel? ¿Con quién? Atravesaría el cuarto hasta llegar a su... Latino. Y tras una delicada cortina encontraría a... ¿Qué? Princesa... ¿Fiona? ¡No! ¡Ay, qué susto me diste! ¿Dónde está? En su luna de miel. ¿Luna de miel? ¿Con quién? Vale, yo creo que empate. Aquí empate. Ahora sí, a este lo llamo el Rek y a esta Fiona. El Rek es un granuja total. ¡Oh, qué tarde se ha hecho! Creo que es hora de irte. Un momento, ¿no vais a contarme el viaje? Jugamos al parchís. Sí, ya alimenté a los peces. Pero yo no tengo peces. Ahora ya tienes. A uno le puse Shrek y al otro Fiona. Ese Shrek es bien canijo. ¡Latino! ¡Latino! ¡Vamos! Se la lleva. Sí, sí, sí. Latino. ¡Latino! ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya Merito? No sé qué es eso. Me gusta más de España. Tengo que decir que me gusta más de España. No entiendo lo de Merito. No sé lo que es. ¡Al fin! ¡Wow! A ver, latino. ¿Pedorra? ¿Has dicho pedorra? Latino. Me quedo con latino. ¿Cuál? La escena de la cena. Burro. Me gusta más la palabra burro que asno. Latino. Latino. Pero, pero... ¿Y qué encontró? Un lobo de sexo dudoso que le dice que su princesa ya está casada. Pero no fue culpa... Me quedo con España. Es usted. Bien. Eh... Escuchen. La escena de la taberna. Se encargue de alguien. ¿Quién es el galán? No, no. No es un galán precisamente. Es... Un ogro. No me gusta esta voz de España. A ver, en latino. Pero si eres tú. Busco quien me ayude a desaparecer a alguien. ¿De quién se trata? No es exactamente... Me gusta más latino. Me gusta más. Tiene más dinamismo de más. Amigo, le diré algo. Solo existe alguien que haría un trabajo de esos. Y créame, no le gusta que lo molesten. Sí, sí, latino. Me quedo con latino, pero seguro no está el tema. ¡Quítalo, quítalo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿He fallado? No. Justo en medio. ¡Escucha, ogro! Pedí piedad. ¡Gato! ¿Con bota? ¡Aplastaré a ese gato! ¡Y es un gato, Montes! ¡No te muevas! ¡Fallé! ¡No! ¡Les diste! ¡Les diste! Latino. Me gusta más latino esta escena. Sí, sí, sí. ¡Escucha, ogro! Pedí piedad. ¡Gato! ¿Con bota? Sí, sí, latino. ¡Voy a matar a ese gato! Sin lugar a dudas. ¡Alto, cochero! ¡Auxilio! ¡Socorredme! ¡Adiós a los hipódromos! ¡No veo! ¡No veo! ¡Sé sincero! ¡Volveré a tocar el violín! Está muy buena en español. ¡Alto, cochero! ¡Alto! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Soy un pura sangre y me estoy coagulando! ¡Estoy ciego! ¡Dégueme la verdad! ¡Ya no podré ver la tele! ¡Oh, po! ¡Qué bueno! ¡Empate! ¡Aquí empate! ¡Te ves chido! ¡Chido me encanta! ¡Latino! Sí, sí, seguro. ¡Latino! Es una historia un poco larga. Shrek y yo bebimos una poción mágica. Y bueno, ahora... ¡Somos sexys! ¿Shrek? Por ti, baby. Soy lo que sea. Menos lobos. Asno, ¿dónde está Shrek? Acaba de entrar a buscarte. Es una larga historia. Shrek y yo bebimos la poción mágica y ahora los dos somos... ¡Sexys! ¿Shrek? Por ti, baby. Sería Batman. Eso quisieras. Burro, ¿dónde está Shrek? Acabo de entrar a buscar... Me voy a quedar con español. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con el baile real de muy, muy lejano. No aguanto los programas del corazón. Son malos de narices. ¡Pon la ruleta de la tortura! No pienso cambiar de canal, señorito. Hasta que veáis Shrek y a Fiona. ¡Anda y que os ordenen a todos! Ratones, pasadme un muslito de pollo. Esta escena es muy buena. Y la culanabra ahí, justo. Retenimiento medieval. Regresaremos al baile después de unos mensajes. Me aburren los espectáculos y los bailes. ¡Cámbiale! Prefiero la rueda de la tortura. No le voy a cambiar hasta que salgan Shrek y Fiona. ¡Ay, ya cállense todos! Ratones, pasen unas alitas de pollo. Aparecido, eh, aquí. Empate. Empate. ¡Guau, que escena más buena! Ahora es cuando empieza a crecer. Parece que es por supuesto que sí. No la llevo. ¿De qué clase? ¡Es un tondo! ¡Ay! ¡Es un slip! ¡No lo es! ¡Sí que lo es! ¡No lo es! ¡Sí que lo es! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Aguanta! ¡Sí, rápido! ¿Alguna burrada como traigo ropa interior de mujer? Ah, traigo ropa interior de mujer. Hostia, la voz de Pinocho. ¡Qué buena! Reñida, pero me quedo con latino, eh. Caballeros, quisiera dedicar esta canción a la princesa Fiona y el príncipe Shrek. Súbitos y súbitas. Quiero dedicar esta canción a la princesa Fiona y el príncipe Shrek. España. Me ha gustado más España. ¡Caña! ¡Yo quiero un héroe! Muy bien, Gran Duyón. ¡Arruinemos esa fiesta! ¡Ahora, que te apuntas! ¡Tonto! ¡Al dormir, mis sueños lo traen! ¡Sólo quiero verlo a él! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ahora, que te apuntas! ¡Yo quiero un héroe! ¡Muy bien, Gran Duyón! ¡Latino! ¡Clarísimo! ¡Prepárenme, que te apuntas! ¡Listo! ¡Alto! ¡Eh, tú! ¡Apártate de mi esposa! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Épica escena, eh? ¡Abre en la cima como lo dice! ¡Oye, güerito! ¡Aléjate de mi esposa! ¡Sueck! Me han gustado los dos. ¡Empate! ¡Empate! ¡Papá! ¡Papá! ¡Burro! ¡Soy un niño! ¡Es verdad! ¡Latino! ¡Latino! Pues ya ha acabado el vídeo Realmente no sé quién ha ganado Porque claro, hasta que no edite el vídeo Y haga el recuento no lo sé Vosotros lo vais a saber ya, inmediatamente Lo que pasa es que el doblaje latino Es como más divertido Las voces son más dinámicas Y yo creo que una película en latino Puede llegar a ser incluso más entretenida Nada más que por la dinámica de voces Por la interacción que tiene Por el timbre, por el tono No sé, me ha gustado Eh, yo creo Que nunca he visto una película entera En doblaje latino, eh Será cuestión de probarlo Y nos vemos en un próximo vídeo Os quiero Y feliz fin de semana a todos